Y médicos rechazan la ley del Sistema Único de Salud y anuncian acciones en contra de la norma. Este martes, los médicos de todo el país realizarán una asamblea nacional para determinar las acciones a seguir, tras la aprobación de la ley del Sistema Único de Salud en la Asamblea Legislativa. Vamos a determinar las acciones que se van a tomar mañana en forma conjunta. Nosotros sabíamos que con nosotros, o si nosotros igual iban a meter los masistas, lo que nosotros vamos a hacer es hacer respetar las autonomías. Los profesionales no descartan con iniciar movilizaciones. Por su lado, el Servicio Departamental de Salud de La Paz aclaró que no recibió ningún tipo de información para la firma del convenio entre el Ministerio de Salud y la Gobernación. Como departamento, hasta hace media hora no hemos recibido ningún convenio nuestro gobernador, porque esto es con la gobernación, con el nivel central, no ha recibido ningún convenio. O sea, mal podemos nosotros decir cómo se va a implementar. En los próximos días, el Ejecutivo promulgará la norma y desde el primero de marzo, se iniciará con la atención en más de mil prestaciones médicas en los hospitales públicos del país.